Iniciamos esta emisión noticiosa con el Poder Ejecutivo que emitió este jueves varios decretos. El 141-14 designa a Pelegrín Castillo como Ministro de Energía y Minas. Asimismo con el decreto 139-14, Carlos Segura Foster fue designado Administrador del Banco Agrícola en sustitución de Ángel Esteves, quien a su vez fue designado Ministro de Agricultura en sustitución de Luis Ramón Rodríguez, quien renunció a sus funciones. También en el decreto 142-14 designa a Enrique Radamés Segura Quiñones, miembro del Consejo de Administración de Banres Reservas, y a Domingo Dauager como miembro del Consejo de Administración de Edesur. Otros decretos fueron emitidos designando diversos viceministros de Energía y Minas, este ministerio, en proceso de conformación.